La gente de Nina Marson, de Stick Faces. ¿Cómo están? Queremos que nos cuenten un poquito... Sí, haz la pregunta tú, Gabriela. Yo no quiero hacer la pregunta porque después me regañas, ¿ok? No, yo te regañé, mi amor. Puro cariño. Qué bonito. Escuchamos en el fondo. ¿Qué escuchamos en el fondo? Hey Now. Hey Now. No, no tengo audífonos. Ay, ahora tengo audífonos. Sí, esto es Hey Now. Cuéntanos un poquito fuera al aire. Estaba hablando con algunos de ustedes. ¿Cómo surgieron como grupo? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cuánto tiempo tienen ya trabajando? Bueno, mira. Como banda nos formamos en febrero del 2007. No hace mucho tiempo. Y fue porque yo llegué a Venezuela. Yo vivía fuera del país por seis años. Y volví en enero del 2007 y casi que por arte de magia aparecieron estos tres carepalos en mi vida. Y empezamos a tocar inmediatamente, a montar temas. Y ya que si al mes teníamos toques y fue todo súper rápido, bueno, aquí estamos. Y el disco, es su primer disco, estuvo listo hace poco. El primer promocional es El Truco del Vino, que está pegadísimo aquí en Juan 94 Solas, todos los días. Buenísimo, sí. El disco se llama This is How We Pray, que significa así rezamos nosotros. Y lo grabamos, lo empezamos a grabar en noviembre del 2007. Ya está listo prácticamente, está mezclado, masterizado, está en la etapa de ensamblaje. Listo para salir de la cosa. Listo para salir para la calle de las tiernas. Va a salir caliente, como pan caliente. Un pan caliente. Eso, cada vez años es grande. Entonces son los stick face o los carepalos, pero no caretablas, ¿no? Carepalo. Carepalo. Bueno, que al final no hay mucha diferencia, carepalo, caretabla. Oiga, son dos cosas diferentes. Y por aquí le estaban diciendo caras pegajosas. No, por eso no. Pero a veces después entendieron que era sticky face. A veces se presta confusión, sí. Sí, ¿verdad? O sink face también. Ah, sí, nos han dicho los six faces también. Sí, claro. Y en el disco, ¿tienen algunos temas en inglés, otros en español? ¿Cómo va eso? Bueno, te cuento. El truco del vino fue así como que, es como un bonus track, pero al final terminó siendo el promocional. La verdad es que todo el disco es en inglés. Y ese es el único tema en español. Pero está en mente, puedes sacar otro tema. Todavía no lo tenemos, pero siempre está la idea de hacer otro tema en español. Yo me parece muy bien. Tú viste viviendo seis años fuera de Venezuela, pero tienes tu acento venezolano perfecto, ¿no? El pelo. No, cuando llegué aquí no era así. Claro, pero llegaron estos tres manganzanes y la pusieron ahí. ¿De dónde venías? ¿Dónde estuviste viviendo esos seis años? Mira, viví cuatro años en Suiza y dos años en Estados Unidos. ¿Y la influencia musical de la banda tiene algo que ver de repente también con ese viaje? ¿O es un poquito de lo que tú traías de ya, con lo que ellos tenían ya en sus cabezas aquí? La verdad es que todos, todos le ponemos nuestras influencias a la música que hacemos. Cada quien le pone su condimento a la banda. ¿Cómo describirían, qué tipo de música creen ustedes que hacen? ¿Cómo la describen? Bueno, es una fusión, ¿sabes? No tiene un nombre específico. Pero entra entre el rock, el pop y el punk, ¿sabes? Está más o menos por ahí la cosa. Tiene un poquito de todo. Yo creo que por eso es que le gusta tanto a la gente porque tiene variedad de sonidos, tiene unas mezclas ahí bien chéveres. Mira, tuvieron una presentación, me contaron en Yaracuy. Sí. Ya visitado algunos sitios al interior del país. ¿Qué tal? ¿Cómo va a estar? Yaracuy, dulcitazo. Fue tremendo concierto, nos los pasamos buenísimo, un gentío. La gente nos trató muy bien. ¿Qué tal la gente de Yaracuy? Bien cálido al público, sí. Y bien cálido el ambiente también, ¿no? No, no estaba tan cálido, tenía borde de frío. Él siempre tiene frío. Bueno, es verdad. ¿Tiene frío en ese momento aquí? No, bueno, ahorita no. Porque son bastante. ¿Qué está subando? ¿Qué está subando si tiene la Sticky Face? La Sticky, esta sí es Sticky. Hay calor humano en esta cabina. Vamos a seguir hablando con la gente de Nina Madison un ratico, pero ahora nos vamos con algo de publicidad. Sería un crimen absoluto tener de invitados a Nina Madison de Sticky Face y no pedirles que por favor nos toquen algo, nos canten algo aquí un ratico. Porque además que no tienen una ni dos, sino tienen tres guitarras, así que tienen un poco de cuerdas a las cuales hacerle cariño, ¿no? Exactamente. Algo así chiquitico y una muestrica para que la gente se quede con ganas de más para el martis. Bueno, son 18 cuerdas. 18 cuerdas. Bueno, denle cariño a esas 18 cuerdas. Aquí les va Digits, Dígitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!